La actividad que intentaré describir se centra en un tema más amplio, el conocimiento de otros países y otras culturas. Durante el primer y el segundo trimestre hemos ido leyendo un libro, Los niños responden, de la escritora y periodista alemana Beatrix Shinipenkoeter. Cada mañana un alumno ha leído sobre un país. La lectura consiste en una breve descripción del país por parte de la autora y una entrevista a un niño o una niña de ese país. La descripción del país era leída por quien le tocaba y la entrevista entre dos, un entrevistador elegido por quien estaba leyendo y otro que leía las respuestas. El día anterior el lector se llevaba el libro a su casa para preparar lo que iba a leer. Después de la lectura buscábamos el país en el mapa mundi colgado en la clase. De esta forma hemos leído sobre muchos países. Después de cada lectura se abría una ronda de intervenciones. Se centraban en lo que más les llamaba la atención de cada país. La evidencia se comenta, lo difícil que es vivir en El Salvador, el frío que hace en Moscú, o que la mamá de un chaval de Croacia deje de fumar. Cuando ya había leído cada alumno acerca de dos o tres países nos dedicábamos a localizarlos por grupos, centrándonos en Europa. A partir de aquí hemos cambiado el mapa mundi por el mapa político de Europa y nos hemos centrado en los países que componen Europa. Sale la clasificación de países de la Unión Europea, países que tienen hecha la petición de entrada y los que no pertenecen a la Unión. Hacemos tablas con el nombre de cada país, la capital, el número de habitantes y la bandera. De ahí, en trocitos de cartón se hacen las banderas de los países y por detrás se escribe su nombre y la capital. Después de este recorrido fue cuando nos enfrentamos a recordar el nombre de los países y capitales. Voy a relatar la situación que se presentó con S. S es la letra inicial de su nombre. Este alumno va a cumplir muy pronto 15 años. Es el segundo curso que hace sexto de primaria. Su diagnóstico médico inicial fue hemiparexia del lóbulo derecho que crea disfasia de expresión y comprensión. Durante los cursos escolares anteriores su atención fue fuera del aula con otro grupo de alumnado con necesidades educativas especiales. Actualmente recibe atención dentro de la clase por parte del profesor de pedagogía terapéutica del centro. Además, se realiza una sesión de logopedia grupal con toda la clase de media hora a la semana. Durante el presente curso he intentado llevar a cabo la idea de inclusión educativa. S en el aula para todo y con todos sus compañeros y compañeras. Apoyado en el trabajo de Pera Puyolás de la Universidad de Vic, la clase se estructura en equipos de trabajo con responsabilidades rotatorias. La idea es aprender todos de todos. Por un lado y por otro, atender a la diversidad real que se plantea en el aula. En las actividades vinculadas con los nombres de los países, sus capitales, etc., S lee en voz alta para los demás cuando le toca y lo hace de la manera que él va pudiendo, evidenciando grandes diferencias de la primera vez a la última. Cuando llegamos a la actividad de recordar el nombre del país y dentro siempre de este contexto es cuando utilizamos la inicial del país junto con la bandera, las dos primeras letras o las tres primeras letras. España, ESP, Reino Unido, R, E, I, Italia, I, T, A, Francia, F, R, A, Alemania, A, L, E. Cuando S nota que con sólo el inicio de cada palabra podíamos anticipar de qué país se trataba, comienza su descubrimiento. No es necesario mirar cada letra para saber qué dice el texto, siempre que las palabras estén contextualizadas. Vamos leyendo, recorriendo el texto con la mirada, pero a saltos, no fijándonos en cada letra, sino completando, con nuestro conocimiento extra textual, las partes que no miramos. Y allí se concretó el gran avance de S. En cuanto poníamos una letra ya sugería a qué país se refería. A veces hacía falta una segunda letra para saberlo. Este hallazgo de S. marcó un antes y un después en su proceso lector. Esta actividad S. la generaliza a otras situaciones de lectura. Nombres de los compañeros y compañeras, títulos de libros, palabras de una poesía, autores... Se va evidenciando que S. hasta el momento siempre había leído decodificando y poco avanzaba. Personalmente, mantengo la idea de que S. ha estado escolarizado sin una atención adecuada, apartado de los demás niños de su edad y de un entorno que le hubiese motivado a los intercambios sociales, intelectuales, afectivos... Muy pronto se propondrá la intervención para el próximo curso y, con certeza, seguiremos en esta línea de trabajo. Gracias por ver el video.